Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MrCleary de Stanford aquí de vuelta por el canal Y por fin os traigo un especial de preguntas y respuestas O sea, llevaba ya un montonazo de tiempo queriendo hacer Pero es que como no paramos de crecer, pues nunca se cuándo se hacer Especial 20.000, especial 25.000, 30.000, 35.000, o sea No se cuáles que hacer, la verdad Así que vamos a mirar cuantos suscriptores tenemos ahora Porque no se cuantos, de cuantos es el especial A ver, cuantos, a ver, real time 36.498 suscriptores ahora mismo Hasta que no suba a 36.500 No hago el especial Me quedo aquí parado hasta que no llegue 2.000 años más tarde A few moments later No 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 Meh, yo llegaré Bueno, que deciros No somos ya 36.500 en la familia Y la verdad es que estamos subiendo súper rápido Y lo tengo que agradecer a todos vosotros Principalmente quiero dar las gracias A todo el equipo de moderadores que han estado apoyándome por ahí Y ayudándome en todo lo que tiene que ver con el canal y esas cosas También quiero agradecer a todos aquellos Que hayáis aportado algo al canal Y ya puede ser mi top donadores Mi top 5 donadores O todos los demás que habéis aportado lo que sea Una pizca con todo eso Habéis ayudado a tener todo esto, ¿no? Todos los cascos, todo el setup Y todo esto gracias a vosotros Yurenub con más de 1.000 euros Tommy Cabré con 290 euros Selfox con 250 Álvaro con 45 euros Rodrigo con 33 Más todos los demás que no estoy apuntados a la lista Pero igualmente lo agradezco de corazón Y como digo, esto está siendo muy rápido Y esto solo es el comienzo, gente Porque todavía queda mucho queroro por delante Tengo que decir que el preguntas y respuestas Es una parte del especial Porque como estamos subiendo tan rápido No os preocupéis porque estas navidades También habrá muchos especiales Y seguramente algún sobretito por ahí escondido Y ahora sí, no me quiero enrollar más Y vamos a pasar con el preguntas y respuestas ¡Hasta ahora! Bueno, para empezar el preguntas y respuestas Pues voy a contestar las preguntas más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser ¿Cuántos años tienes? Quero los tengo 19 años ¿De dónde eres? Soy de España, Barcelona ¿Tu canal es de COD o de Fortnite? Es de las dos cosas Pero actualmente me gusta más jugar Fortnite Porque es un bici increíble este juego Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas La primera pregunta la dice Camilo Fuentes Por cierto, el hashtag PIR que no lo 30k Ya se ha quedado atrás, la verdad Ya somos 36, pero bueno, no pasa nada Camilo Fuentes nos dice COD World War 2 Multiplayer Zombies COD World War 2 ¿O Fortnite con cuál te quedas? La verdad es que no me podría quedar con ninguno Porque esos tres juegos, ¿vale? Porque Zombies y Multiplayer Los considero como dos juegos diferentes, ¿vale? Muy guapo los dos Yo lo considero que... Con los tres O sea, no podría quedarme con uno Es imposible Los tres tendría que jugar en algún momento, ¿no? Están súper guapos Pmeister12 barra baja YouTube Nos dice ¿Te gustaría dedicarte a algo en un futuro... En el futuro aparte de YouTube? Un saludazo, un saludito Pmeister Y sinceramente Yo empecé en YouTube, ¿vale? O sea, queriendo en un futuro, ¿vale? Crear videojuegos Y poder enseñarlos en el canal, ¿no? Por ejemplo A lo mejor dentro de mucho tiempo Cuando haga el grado de diseño y desarrollo de videojuegos Creo algún juego o algo así Y puedo daros betas a vosotros, a los suscriptores O podemos jugarlo entre todos en el canal O hacer torneos de mis propios videojuegos Yo creo que estaría muy guapo, la verdad MisterToro112 nos dice ¿Cómo empezaste en YouTube? Un saludazo, un saludazo, MisterToro Y nada, ¿cómo empecé en YouTube? Pues básicamente Empecé hace mucho tiempo Quería empezar en YouTube Mucho, mucho tiempo Ahora sobre 2012 o por ahí Bueno, el primer video que soy de YouTube Fue en 2012 Lo que pasa es que no lo había visto nadie Porque es tan oculto En un canal antiguo que tenía Y bueno, algún día se verá, ¿no? Algún día, quién sabe ¿Algún día se verá? Y nada, en ese momento Quería ser YouTuber La verdad, me molaba mucho El tema de, yo que sé Ver a YouTubers así como Yo que sé Willyrex Richard Betacode Alex el Capo En aquella época, ¿no? No sé si lo conoceréis Ed Display Me molaba mucho también Eran YouTubers que molaban mucho en esa época Y bueno, ahora ya han pegado un bajón, ¿no? Ahora ya no los ve tanta gente Y esas cosas Pero bueno, yo igualmente Lo sigo llevando en el corazón Y no sé, sinceramente Empecé hace dos años Básicamente porque salió la Play 4 Y permitía hacer directos Y grabar gameplays con la Play, ¿no? Sin tener que tener ni ordenador Ni capturadora Ni nada Podía grabar y editar desde la Play Entonces Desde ese momento Empecé a hacer streaming de zombies De lo que me gustaba, ¿no? Y tal Y la verdad es que Fui creciendo, ¿vale? Fui creciendo Mi primera foto de Instagram En el Instagram Fue a los mil suscriptores Y tenía más de 200 vídeos Entonces tuve una época En la cual Subía vídeos a saco O sea, tuve 200 vídeos subidos Y no tenía ni los mil suscriptores, ¿no? Y después de mucho esfuerzo Pues al final llegué Y aquí estamos ahora mismo MyBats17 Nos pregunta ¿Cuántas horas dedicas a YouTube? Pues la verdad es que No puedo dedicarle todo el tiempo Que quisiera Porque yo por las mañanas estudio Pero bueno Por las tardes y por las noches Pues intento editar alguna cosilla Si tengo preparada por ahí O si no tengo nada Pues la grabo O hago directo O esas cosas, ¿no? Entonces Más o menos Unas... Al día Unas cuatro horas Puede ser Dedicarla Porque jugar también Si me sale algún gameplay O algo También es para YouTube, ¿no? Entonces Digamos que cada día Unas cuatro o cinco horas La dedico a YouTube Si pudiese crear un arma De cualquier cote En la vida real ¿Cuál sería? Pues sería El arma de Buriet especial Que no me acuerdo Como se llamaba Pero estaría súper guapo, ¿no? Porque estaría volando Por ahí Por la tierra, ¿no? Estaría guay La verdad Yo haría esa arma Alex Leones Nos dice Pélate cabrón ¿Cómo? Pues ya he llegado Siguiente pregunta Fairlight Nos pregunta ¿Cuánta miopía tienes en cada ojo? ¿Y desde cuándo llevas gafas? Pues nada Llevo gafas desde Más o menos Desde los cuatro años Básicamente Y tengo cinco de miopía En un ojo Y cinco y medio en el otro Y aparte tengo también Astigmatismo, ¿vale? O sea que es otra cosa En fin ¿Qué significa todo esto? Básicamente Estoy ciego O sea, básicamente Si me quito las gafas No veo nada Ahora llevo la pantalla No veo ni las letras Ni nada Y la... Yo qué sé Y si más o menos Empieza a ir borroso Por aquí Más o menos O sea No sé A unos 30-40 centímetros de mi Ya no veo absolutamente nada O sea, estoy Ciego Yonei Cuadrado nos dice ¿Cuál es tu canción favorita? Saludos desde Puerto Rico Un salvazo desde España Yonei Cuadrado Y mi canción favorita No es ninguna No tengo ninguna canción favorita Sinceramente Me gusta mucho El electro, ¿vale? El... Yo qué sé Por ejemplo Tomorrowland Sería un sueño ir allá, ¿no? Me gusta ir a los festivales de música Tipo Barcelona Beach Festival El Dream Beach, ¿no? Tipo festival así De música electro Y... Todo tipo de música me gusta O sea Reggaetón Me gusta Trap Me gusta Electro Me gusta Yo qué sé Me gusta todo tipo de música ¿No? La verdad No digo Bueno, esta música no me gusta No, me gusta escuchar de todo La verdad Carlos nos pregunta ¿Estás suscrito a JordiNP? Pues... No sé Vamos a verlo, ¿no? A ver Mmm... Youtube A ver... A ver... A ver... A ver... Posito y sucrito Soy un niño polla Víctor Carvajal nos pregunta Cuando me compre un montón ¿No? Cuando me compré la Play 3 Y cuando empecé a jugar Pues a viciarme a saco ¿No? La Play 3 Me vicié increíblemente A ese juego Y Black Ops 2 Es mi Call of Duty favorito Y lo tendré siempre En mi corazón Maygato10 nos pregunta ¿Qué vídeo de tu canal Es el más especial para ti? Pues sinceramente Tengo muchos vídeos especiales Pero si tuviese que elegir uno Fue el primer vídeo Que edité con el Sony Vegas Y fue el vídeo del setup O sea, ese vídeo Tiene muy pocas views Y la verdad es que Mucha gente me pregunta ¿Cómo es tu PC? ¿Cómo es tu micro? ¿No? Entonces Ahí en ese vídeo Enseño todo Y es un vídeo que Fue poco visto Porque en esa época Pues no tenía mucha audiencia Pero os recomiendo Que lo paséis Y la verdad Lo dejaré por las descripciones Seguramente el vídeo Y está muy guapo La verdad Y ese fue el primer vídeo Que edité Y me quedó de lujo O sea, la verdad es que Flipe hasta yo ¿No? ¿Cómo me quedó? En fin gente Hasta aquí el primer Preguntas y respuestas Espero que os haya molado ¿Vale? Si queréis otro ¿Vale? Voy a pedir Un total de 800 likes ¿Vale? Si vamos a 800 likes Volveremos a repetirlo Pero con más preguntas ¿Vale? Así que Si no habéis podido preguntar En este especial Pues si vamos a 800 likes Haré otro Y pediré más preguntas ¿Vale? Podré preguntarme lo que queráis Si haré un vídeo seguramente Más largo Con más preguntas Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Dejar un like Suscribiros Y nos vemos Adiós Por cierto Esta noche tendréis stream ¿Vale? Nocturno Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas ¡Preguntas y respuestas! ¡Suscríbete!